No, nada de venir, que puedo poder siempre Voy a ser traseñante, que está en la vida de mi fe Si no se acercan con sanción, yo sé que no jugaré ¡Ahhh! 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 No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar ondeando mi bandera Se me salen las lágrimas por mi tierra Dios, patria y libertad, ese es un lema Después de escuchar el grito de independencia Es cuando más te quiero, linda Quisqueda Que yo vaya mi vida por ti Si me lo pidieras Y yo grito mi tierra Yo te amo, mi bandera Yo grito mi tierra Yo te amo, mi bandera Ella es frío En mi tierra No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar ondeando mi bandera Se me salen las lágrimas por mi tierra Dios, patria y libertad, ese es un lema Después de escuchar el grito de independencia Es cuando más te quiero, linda Quisqueda Que yo vaya mi vida por ti Si me lo pidieras Y yo grito mi tierra Yo te amo, mi bandera Mi tierra Mi tierra Mi tierra El Jack Free Su catalito 24-7 Y querido Y querido Me haces Y volviendo en que Toma Ella es frío Ella es frío Amanece Y yo grito mi tierra Yo te amo, mi bandera Y yo grito mi tierra Yo te amo, mi bandera Yo te amo, mi bandera Mi libertad El Jack Free Su catalito 24-7 Y querido Me haces Y volviendo en que Toma El que se siente dominicano Lado manita arriba Y volviendo en que